No hay condiciones para un regreso a clases presenciales. Basta ver el número de contagios y fallecimientos entre la población. Así lo expresó la regidora Laurel Carrillo Ventura, presidenta de las Comisiones de Educación y Salud en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. De acuerdo a las cifras que tenemos de la Secretaría de Salud, en promedio en Puerto Vallarta hay 20 contagios diarios y un fallecimiento por día. Considero importante cuidar y proteger a nuestros niños. La regidora lamentó que el Consejo Municipal de Educación no sesione en todo lo que va del año, pero dijo que por lo pronto la Comisión de Educación que ella preside ha sesionado para estar en comunicación con las autoridades de la Delegación Regional de Educación. Por lo pronto la Comisión que yo presido sí ha sesionado este año, en este mes, pasado dos veces, para estar en comunicación con las autoridades de la Delegación Regional de Educación. Sabemos que el delegado es el maestro Roberto Palomero Preciado, quien coincide que no es tiempo y no hay condiciones para un regreso a clases presenciales. Yo presido también la Comisión de Salud y esta temporada estamos enfrentando casos de COVID y dengue en diferentes colonias de dengue que he estado visitando. Para señal informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.